Los premios no nos hacen mejores, pero nos dan visibilidad. Y eso es muy importante en un mundo en el que estamos viendo que las mujeres necesitamos conseguir la excelencia para conseguir lo mismo que los hombres, y eso en pleno siglo XXI. Somos lo que somos por las que lucharon antes que nosotras, y serán lo que luchemos por ellas. Aceptar la ausencia de las mujeres autoras es aceptar que la única visión que tenemos en el arte es la visión masculina, la mitad de la población, con todo lo que eso conlleva de pérdida de riqueza y diversidad. Nos miramos en un espejo en el que solo nos llega la mitad del reflejo. El reconocimiento que hoy hace la sociedad riojana a Merche Ochoa por su trayectoria como clown, como payasa, directora, profesora, investigadora, es un premio a su creatividad, su profesionalidad y su compromiso con las artes escénicas y su función social, pero también es un paso más hacia la igualdad real en nuestra comunicación. Dar visibilidad a las obras y a las trayectorias de las mujeres en el arte y en la cultura es fundamental para completar poco a poco esa visión sesgada del mundo que se nos ha transmitido a través de la producción artística.